Música Vamos mi amor Me gusta mucho tu sabor Tengo todo con tu corazón La palma de tu limón ¡Ajuevote! 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 ¡Vamos mi amor! ¡Te quiero voltar! ¡Te quiero voltar! ¡Ajuevote! ¡Te rico multostres! ¡Te deseo otra vez! Pero no, 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 tu corazón ¡Pincer, pincer, estás bien bueno! ¡Más, más, más de tu limón! ¡Dame de tu fruta, mi amor y mi amor! ¡Dame de tu fruta, amor y amor! ¡Te quiero juntar! ¡Dame de tu fruta, mi amor y mi amor! ¡Feliz y triste, voy a estar! ¡Feliz y triste, voy a estar! ¡Más, más, más! ¡Por favor! ¡Más, más, más! ¡Sí, sí, señor! ¡Más, más, más! ¡Por favor! ¡Más, más, más! ¡Sí, sí, señor! ¡Más, más, más! ¡Por favor! ¡Más, más! ¡Sí, sí, señor! ¡Sí, sí, señor! ¡Sí, señor! Dejé todo un gran amor. Muchísimas gracias.